¡Gracias! 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 ¡De espaldas 2 en 2! Gracias, de espaldas, hasta el sexto ensayo. Gracias, de perfil, tríceso. Gracias, de frente, abdominal y pierna. 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 Gracias, de frente, espaldas, por favor. Gracias, de frente, espaldas y pierna. Gracias, de frente, abdomen y pierna. Gracias, de frente, abdominal y pierna. Gracias, de frente, abdomen y pierna. Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Defenso! Abdominada izquierda. ¡Aplausos! ¡Vengan a pie! ¡Aplausos! Muchas gracias. Pueden poner al sitio, por favor. ¡Aplausos! ¡Defenso! 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 Gracias. De frente, espalzón dorsal. Gracias. Perfil, caja torácica. Gracias. De espaldas, sobre bíceps. Gracias. De donde? Eso line. ¡Defenso! 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 Gracias. De espaldas, expansión. ¡Defenso! ¡Venso! ¡Defenso! Gracias. De perfil, tríceps. Gracias. De frente, abdominal y pierna. Gracias. Puede volver a su sitio, por favor. Aplausos. Competidor número 9. Competidor número 29. Competidor número 83. ¡Aplausos! 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 Por favor, de frente a la frente. Todo elige. ¡Aplausos! 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 Gracias, perfil, caza torácica. Gracias, estandas, doble bíceps. Gracias, estandas, expansión local. Gracias, estandas, expansión local. Gracias, defensa, abdominal y piedra. Gracias por volver al ejercicio, por favor. Gracias, estandas. Gracias, perfil, caza torácico. Gracias, estandas, doble bíceps. Gracias, estandas, expansión local. 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 Gracias por ver el ejercicio, por favor. 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 Gracias por ver el ejercicio.